Ahora pues aquí grabando en vivo, saludos a mi compa Jimmy por el apoyo, está la banda La Seductiva, vamos a aventarles una cumbiacita por acá para hablar de tarde a toda la raza que está por ahí pisteándole macizo. Seductiva, échale, tum tum, ritmo, ritmo, tum tum. Este es el ritmo, este es el ritmo, el sabor. Eh, 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 eh. Mira cómo baila la negrita, solto, mira cómo mueve la cuarta y todo. Este movimiento que me vuelve loco Está calencioso, está muy calcioso Mira qué rico, qué rico se mira, se mira Qué rico, qué rico se mira ¡Eh! ¡Rico! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Eh! 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 Mira cómo baila la negrita sozo Mira cómo mueve la goeta y todo ¡Eh! 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 Este movimiento que me vuelve loco Está bien calcioso